Pa' que voy a hacerme malo, pa' que voy a hacerme listo Ay, si al final tengo que reconocer que no hay otra como tú Ay, tati, son tus tranques, los que me tienen frito Ay, tati, son tus tranques, los que me tienen frito Yo pensaba que tú me estabas haciendo brujería a mí Pero dice tú la que saca de ti, que tú me transformaste Desde que me metiste por la cara con tus tranques Tú metes los tranques, mejor que Shakira Tú metes los tranques, mejor que Beyoncé Metiendo los tranques, no hay quien te ponche Dale que se fuma este coche Ay, tati, son tus tranques, los que me tienen frito Ay, tati, son tus tranques, los que me tienen frito Yo estaba acostumbrado a castigar Ay, tati, son tus tranques, los que me tienen frito Ay, tati, son tus tranques, los que me tienen frito Ay, tati, son tus tranques, los que me tienen frito Tú tienes el cuerpo que me gusta, tú tienes la cara que me parte Tú me tienes frito sin tu reo, pero más me gustan tus tranques Ay, viste cosita, tú te pasas Ay, que tú siempre te pasas Ay, tati, tú me avisas cuando arranques, baby Métale los tranques, los que me tienen frito Ay, tati, son tus tranques, los que me tienen frito Ay, tati, son tus tranques, los que me tienen frito Ay, tati, son tus tranques, los que me tienen frito Ay, Yarini, GP, Jordano el 23 Ay, té, lo de rico